Bueno, ya estamos en la final. Espera que vamos a poner bien el trípode. Por un lado tenemos de azul a Les Vescos y Manol Ortiz. Y por el otro lado de rojo tenemos a Iván Coro, venido de Zaragoza y Adrián Carrasco, venido de Magallón. Final del Máster de Aragón de División del Nord de Guadalecta. Partido a tres sets. Bueno, partido a dos seis. Empate, pues vamos al tercero. Veinte minutos, quince tantos. ¡Diez mil años! ¡Bájame también! ¡Se me ha pegado! ¡Bájame también! ¡Entaché! ¡Bájame también! ¡Prendé mi cabuna! ¡Diez mil años! Otro largo de su位置 en julio chronя. ¡Ansedad! Por Flint, antes de saltar. A ver si pasa rápido, a ver si baja un poco más y ya molestará. ¡Suscríbete al canal! 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 he pegado la malla, tanto para colorado 3-4 3-4 ¡Bien! 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 Bueno, muy buenas tardes a todos, amantes del frontón, saludos cordiales. Supongo que la pareja de cara a vista está bien enfocada. 4-4, falta de 7 minutos. 2-2 del primer set. Uy, se ha volado. 2-2 del primer set. 1-2 del primer set. 7-4 para azules. 1-2 del primer set. 1-2 del primer set. 5-7. Quedan 5 minutos. 1-2 del primer set. 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 1-3 del primer set. 1-3 del primer set. 1-2 del primer set. 2-3 del primer set. 1-3 del primer set. 1-2 del primer set. 1-4 del primer set. que mal me hacen los pies yo no como las bolisas vamos a ver si creo que no queda un minuto y medio ay como va el monti 11.6 para azules 7.11 buen tanto de carroscó 8.11 8.11 8.11 8.11 9.11 10.11 10.12 10.12 12.11 Set para azules Empieza el segundo set Ya me he estirado ¡Uy, po! ¡Uy, po! ¡Uy, po! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¿Es que no tienes ojos en la cara o qué? ¡Por favor! ¿Tienes ojos en...? ¿Cómo que toma? ¡Que me he retojado un poco! ¡Pues que te folle! ¡Mira! 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 ¡Me vas a dejar con las ganas! ¡Que te joden! ¡Hostia, que desgraciado! ¡Ya me ha tirado la caña! ¡El mierdoso! ¡Tira! ¡Corre! ¡Tira, Álvar! ¡Corre, castigado! ¡Sí! ¡Hostia, que hijo de puta! Bueno, a ver qué pasa ahora Segundo set ¡Fida! ¡Gol! ¡Wow! ¡Vamos! 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 a la nube otra mala ayayay ayayay eh ya a a a a ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 5-4 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, Alvarín! ¡Vamos a poner! ¡A ver! ¡Bailé con el pelis! ¡Coma, Álvaro! ¡A ver, ya grabé un bailecito! ¡Mira un gravecito! ¡No, grabadlo! A ver, aquí tenemos a los dos... Se quieren ver bailando ¡Madre mía, qué panorama tenemos aquí! ¡Qué panorama! ¡Qué panorama! ¡Cállate! ¡No, por favor! ¡Cuidado! 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 ¡No, por favor! ¡Que estamos animados por ellas! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Dile, os he hecho a un lado! ¡Ay, Guarita, por favor! ¡Me has impresionado! ¡Cuidado! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No puedes aún tú ver esto! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No! ¡Que no, Álvaro! ¡Que no! ¡Que no puedo joder! ¡Hala! ¿Cómo está todo esto? ¡Dice yo! ¡Dice yo! ¡Vamos! 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 ¡Tiro, tiro! ¡Mira el charrito! ¡Jajaja! 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 ¡Esta! ¡Esta! ¡Jajaja! ¡Pero! ¡La de negro! ¡¿A la de medio?! ¡A la de medio! ¡A la de medio! ¡Siempre tendrá 6 o menos! 15-15... Piden tiempo... ¡Se reanuda! el segundo set 8-4 para rojos han hecho un cambio táctico bueno, me imagino que Alex era un poco un poco cansado se ha puesto Ortiz atrás y Alex a grande 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 y Alex a grande